Hola, soy Laura Nicolanza, soy de Honduras y estudié ESL en Roquefort University. Mi primera meta en ESL era ser fluente en inglés y ESL no solamente te prepara en inglés sino también te ayuda a adaptarte a la cultura americana. Aprendí o quería aprender ESL porque quería terminar mis estudios en Estados Unidos y por lo que necesitaba aprender inglés. Creo que una de mis mayores dificultades de aprender inglés es la pronunciación porque en español todo lo que lees se pronuncia tal como está escrito. En inglés no se pronuncia igual y cada vocal tiene diferentes sonidos y creo que esa es mi mayor dificultad. Yo soy médico general en mi país y actualmente estoy estudiando para el examen para convertirme en médico aquí en Estados Unidos. Bienvenido a Roquefort University.